¡Soy taxista, bla, bla! ¡Soy taxista, bla, bla, bla! Y con ustedes un video del mismo calibre y en esta ocasión es como llenar o refilar los cartuchos específicamente para las impresoras Canon. En esta ocasión la que nosotros tenemos acá en la oficina es la Canon E402, la cual pues en este momento estoy refilando o dándole la primera refilada, si ustedes pueden ver, al cartucho de color que es el cartucho número 54 que es la Canon. Como ustedes pueden ver ahí el sticker, es el cartucho de color y pues en este momento, bueno, ya es la primera refilada que va a recibir este cartuchito y pues como verán ya perfore los hoyitos. Si ustedes me preguntarán y como se puede perforear lo que son los hoyos, pues sencillamente pues si ustedes no tienen acceso a lo que es a un taladro o a una de esas que le llaman dreamer, que son como unos taladros chiquititos, pues lo pueden hacer mediante una técnica que pues requiere un poquito de cuidado y es utilizando un desarmador Felix y un tornillo de esos que son como algo puntuitos. No sé en sí como cual es el nombre científico o técnico que le llaman, pero de este tipo de tornillos que sean pues así de esta forma que tienen estas como ondulaciones que sean algo puntuitos y pues que sean este delgaditos para que ustedes puedan hacer fácilmente la perforación. Ustedes vienen, agarran como que ustedes van a atornillar, solo que en este caso pues tienen que tomar en cuenta y tener cuidado de que no vayan a dañar el cartucho, por lo menos más o menos así de esta forma. Supongamos que el cartucho pues esté completamente sellado, vienen ustedes acá y pues a ver si lo podemos hacer acá. Ustedes bien, bueno, para que ustedes me agarren la idea, colocan el tornillito y pues con el desarmador pues ustedes ya comienzan así como a simular que van a atornillar el tornillo, pero valga la redundancia de la palabra y tomando en consideración, como vuelvo a repetir, a tener el cuidado de no dañar el cartucho, ¿verdad? Para que puedan tener ahí la perforación necesaria y puedan hacer pues los oídos de manera correcta. Otra cosa que tienen que tomar en cuenta es que los oídos no tienen que ser demasiado pues amplios, sino que pues tienen que ser pues a medida que sea exacto para que quepa la aguja, porque si lo hacen demasiado extensos, pueden correr el riesgo de que puedan entrar aire a los cartuchos o pueda que se les pueda derramar ahí un poco de tinta a la hora que este pues esté haciendo su trabajo o que esté prestando vueltas. Sino que como mi consejo es que la profundidad o la amplitud de los hoyitos pues tienen que ser pues lo más angostito posible a modo de que, perdón, pueda caber lo que es este, las, las, la aguja de la jeringa. Ahora bien, vamos a utilizar, bueno, para este tipo de cartucho, normalmente consumen en el, en el de color, consumen a lo mucho 1.25 ml de tinta, a lo mucho 2 ml en un, en una jeringa de 3 ml, si usted no la puede ocupar usada, la puede comprar nueva en cualquier farmacia de prestigio por 25 o 20 centavos dependiendo a donde usted lo compre. Ahora bien, la ubicación de los colores, ok, si ustedes pueden observar, a ver si logramos enfocar bien esta cosa, si ustedes ponen el cartucho de esta forma, o guiándose con el sticker de esta forma, así, miren, si ustedes pueden observar, cuando ustedes van a ubicar el cartucho, lo van a ubicar de esta forma, así con el sticker, así como lo tengo yo, de esta forma. Lo van a perforar y todo, y, así como ustedes están viendo en pantalla, en esta posición, tenemos el orificio para el color amarillo, si se puede ver ahí, ok, que en esta posición, en este orificio, tenemos lo que es el orificio para el color amarillo, que sería en la posición derecha del cartucho, en la posición izquierda, tenemos lo que es el orificio para el cartucho, para el color azul, o conocido como el cyan, y en esta posición, que es la que tenemos en la parte de arriba, lo tenemos, el orificio para el color rojo, o el color magenta, verdad, repito, amarillo en el extremo izquierdo, derecho, perdón, izquierdo para el color azul, y en la parte superior tenemos para el color magenta, amarillo, cyan y magenta, verdad, así sería, pues, para que usted lo pueda entender, como que fuera un mini, este, rectángulo, no, no rectángulo, sino como un mini, triángulo, sería, para que ustedes lo puedan, este, ahí, pues, comprender, y, pues, se quite el engorroso problema de identificar en qué, este, orificio ustedes van a, a colocar lo que son los cartuchos, van a, van a ingresar lo que es la tinta, o en qué orificio se encuentra el color de tinta correspondiente, al cual ustedes van a, a refilar, verdad, para los, para el caso de los cartuchos, epsom, o para el cartucho, o del, de las, de las, HP, este sería otro pisto, pero en esta posición es para la mayoría de los cartuchos canon, de los cartuchos canon, de la mayoría, por no decir todos, no, o sea, sinceramente, no sé si todos, pues, tendrán la misma posición, o, pues, eh, todos serán la misma, por lo menos en mi caso, yo he ocupado lo que es, la canon, bueno, hemos ocupado la canon, eh, 2510, y actualmente estamos ocupando la canon, eh, eh, 402, y, pues, los cartuchos que hemos ocupado, pues, vienen siendo en la misma posición, en el caso del color, eh, la misma posición, tanto, amarillo en el costado derecho, azul en el costado izquierdo, y, magenta, eh, si, eh, no, perdón, eh, si, magenta, perdón, o rojo, en el costado superior, ¿verdad?, ahora bien, vamos a proceder a, a, a refilar, pues, el cartuchito, ¿verdad?, como le vuelvo a repetir, es la primera refilada que va a recibir este, este, este cartucho, ¿verdad?, para el caso del color negro, pues, es más fácil, porque es un solo orificio, y es un solo color, ¿verdad?, y ese, pues, yo ocupo, pues, lo que son, pues, dos tancadas, o dos, este, o seis ml, perdón, se me cayó, seis ml de tinta de esta, de las, de las de jeringa, ¿verdad?, así que, eso sería, básicamente, lo que se estaría ocupando, ¿verdad?, ahora bien, eh, quizás no hice la presentación de los, de los materiales de los que hay que ocupar, bueno, para la refilada, sí, primera vez, lógicamente, el cartucho, pues, que no está, eh, completamente asidado, eh, un taladro, o un rimel, o, si ustedes no cuentan con un taladro, o un rimel, pues, un tornillo, y lo que es un desarmador Phillips, para que ustedes puedan hacer el proceso allí, y puedan realizarlo, eh, de la manera más, eh, artesanal, si se podría decir, luego, pues, tres jeringas, y en el caso, si solo es el cartucho de color, las tres jeringas, jeringas correspondientes, las cuales vamos a ocupar, eh, para el caso del, del, lo que es el, 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 el cian, el caso del, el amarillo, ustedes pueden ver acá, que son lo mismo, y lo que es, este, la, el, el magenta, ¿verdad?, y estos orificios que ayudarán a, pues, a, a, a extraer lo que es, o a almacenar lo que es la tinta que vamos a ocupar, desde el bote, eh, al orificio, y del orificio lo que vamos a, a, a succionar por medio de los, de las jeringas, ¿verdad? yo, en este caso, he ocupado estas, como especie de protectores, para cepillo, de dientes, puede ser, este, cualquier otro edificio, ya sea, con una tapa rosca de alguna soda, o, o, que se yo, pues, algún, este, depósito chiquito, por lo menos, que sea de, que se yo, de unos, 5, 10 centímetros, por lo menos, para almacenar lo que es la tinta, o, a no ser de que ustedes quieran, este, directamente, desde acá, del bote, pues, extraer la tinta, yo, en mi caso, lo hago, para evitar, pues, cualquier desorden, o, cualquier, suciedad que vayamos a hacer, ¿verdad?, y, pues, la medida correspondiente, es un trapito, para limpiarse, y, pues, ocupar los, los, los recipientes originales, que vienen, en los cartuchos, ¿verdad?, así que, vamos a proceder, a realizar, el, el, el proceso de, de refilado, así que, eh, no se separen, y, continuamos. ¡Gracias! Música 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 Bueno, en principio del video, yo les decía, de que, la medida que ustedes tienen que agregar, de tinta, cuando lo vayan a agregar, acá, los cartuchos, a los, a los, a las, a las jeringas, eh, era de 1.5, pero, en realidad, era de 1.5, porque, se me hizo una pequeña lagunita, acá, como ustedes pueden observar, se me hizo como una pequeña lagunita, y, pues, para evitar que se nos formen esas lagunas, mejor hacerlo de 1.5, o, por lo menos, aquí, en este espacio, donde dice 1, creo, aquí, por aquí, aproximadamente, ustedes pueden ver en pantalla, y, sería, más o menos, eh, tienen que ustedes, eh, llenar la jeringa de tinta correspondiente, y, pues, hacer el proceso, como yo les había dicho, eh, anteriormente, ¿verdad? Un video informativo, un video que, yo sé, algunos, pues, ya lo saben, otros, no lo saben, y, en el caso de, 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 de su servidor, o, o, mejor dicho, todos, en su mayor, en su oportunidad, no sabían, cómo, carajos, eh, realizar un refil de tinta, para sus cartuchos, y, pues, en este momento, pues, he hecho este pequeño video informativo, y, a la vez, pues, haciendo el blog, pues, correspondiente, ¿verdad? En el caso que a ustedes, pues, se les dificulte realizar el proceso, pues, vean el video despacio, y, en el caso, pues, que a ustedes, por no decir que, no les gusta hacer este proceso, y, no les gusta, pues, mancharse las manos, de igual manera, este servicio, nosotros lo realizamos, acá, en nuestras oficinas de Servitec, en Ray Dalí, ¿verdad? Eh, pues, ahí, en, sus pantallas, ahí, está apareciendo, pues, la información, eh, nuestro número de contacto, y nuestras redes sociales, en la cual ustedes pueden, eh, contactarnos, si puedan decirnos, mire, queremos, eh, el servicio de refilada de cartuchos, eh, tanto para, este, cartuchos CANO, como también para cartuchos HP, y, también, refilada para tanques, eh, de sistema de tinta continua, para CANO, y para impresoras EXO, ¿verdad? Ahí, pues, ustedes pueden llamarnos, y se les va a ampliar la información necesaria, ¿verdad? Y, de igual manera, suscríbanse, tanto a nuestras redes sociales, tanto de, bueno, de GTF TV, tanto en Facebook, como también a nuestro canal de YouTube, les invitamos a que se suscriban, eh, estamos subiendo contenidos, eh, de interés, de, de las masas, de la mayoría, y, también, este video, si les gustó, pues, compártanlo, denle like, y, pues, hagan sus comentarios ahí, si quieren que les enviemos saludos, de igual manera, vamos a estar enviando saludos, en nuestros videos, ¿verdad? Sin más que agregar, agradezco, eh, su fina y amable atención a estos videos, y los esperamos en otro próximo capítulo más, del blog del Mr. Alejandro, Mr. Alejandro, me saluda, y, saludos.